Más en contra de James Harrison, que ha hecho lo que ha querido en contra de Fiddle. Claramente lo sujeta y lo taclea. No hay vuelta de hoja con esta jugada. Buena la decisión de los Aves. Por eso tuvo tanto tiempo Alex Smith. Y de quien hablábamos hace unos momentos que Mito Smith regresa a la... Y convierte, pero desafortunadamente para los aficionados de Kansas sin provocación. Y les complica la situación que está en ahora en la 12. Señor, carga sin espíritu o te repliegas hacia la línea de hoy. Cuatro presiones, no hay carga. Va profundo. Lanza. Desviado por Pittsburgh Davis.